Seguimos, seguimos, y dice... ¡Vamos! Buenas noches a las aguas, compañeras ¡Vamos! 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 Buenas noches a las aguas, compañeras 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 Las oraciones están en mi corazón Cuando yo es tu gran tejido Porque la propósito se ha de ti Porque mi corazón tiene que ver Le voy a buscar Cuando yo quiero Y yo quiero Cuando yo quiero Porque mi corazón Para decir Para mi corazón ya no llego Música Por mi corazón me ha perdido Y yo no voy a matar, no voy a matar el corazón Si no voy a ayudar, si no voy a ser Por mi corazón me ha perdido 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 ¡Adiós! 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 ¡Y ese día no la soy, como quieras ed Suche! ¡Adiós! Más de la barca, es un abrazo, ¡échale! Hoy me quedas llena de lejos, ya desde conmigo Canto de arriba, que te he notado Con marinas de la sierra, se echó a un sabor Corrimos con las almas, con suelo rozando Hoy no quiero ser, que era un corazón Racheo hasta los flores, sincero, mando por el sol ¿Cómo quiero ser? Hoy no quiero permiso, me pisará la boñeta Son dos y las dos, se me odia, se me odia a la matrita Hoy no quiero permiso, me quedas llenas Con marinas de la sierra, se me odia, se me odia Con marinas de la sierra, no quiero ser Hoy no quiero permiso, racheo hasta los flores, sincero, mando por el sol ¿Por qué no sé? ¡Aplausos! Gracias por ver el video.